Vienen de la institución educativa Pizarro Contrero y nos van a presentar el Pacacitos. Muy buenas tardes, señores de jurado, participantes de cada reacción, de cada usted, de nuestra reacción jurada. Bueno, les digo, primera vez que agradecer a Dios porque nos va a hacer también. ¡Papá! 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 ¿Por qué se dice Papá? Porque antes los comedores de nuestra ciudad tenían un contrato aplauso de decir ¡Venga, Papá! Así que mi doctor… ¡Disfruten en este intercambio de amor! ¡Disfruten en este intercambio! ¡Disfruten en este intercambio de amor! 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 ¡Disfruten en este intercambio de amor!